El Salterio de mis Recuerdos. Acompaña al dueto Dulce Melos a recorrer la historia del salterio, cómo ha evolucionado, cómo se ha mantenido este instrumento a lo largo del tiempo, quiénes lo tocan y cómo lo tocan. El Salterio de mis Recuerdos. Salterio de mis Recuerdos. Salterio de mis Recuerdos. Salterio de mis Recuerdos. Gracias por ver el video. 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 El Salterio de mis Recuerdos Querétaro es la primera ciudad de nuestro país que organizó el primer festival nacional e internacional de salterio. Este se llevó a cabo en 1999. En este festival se logró reunir a todos los salteristas que interpretaban este instrumento por tradición familiar. Querétaro se vio representado por la primera orquesta típica de niñas y niños en este primer festival. Y es así como inician los festivales internacionales de salterio, dedicados a la educación musical infantil y de adultos mayores, para promover la música mexicana como parte del acervo cultural para las nuevas generaciones. Nos puedes hablar sobre tu salterio, quién lo construyó y en qué has tenido que trabajar para que no se descomponga, ya que el clima no le favorece. Claro que sí. Bueno, pues este es mi salterio. Fue todo un reto porque yo cuando inicio mis primeras lecciones, yo no tenía salterio. Entonces me aboqué a buscar quién, entonces tampoco conocía a alguien que construyera. Terminé construyéndolo yo, también con el apoyo de un laudero. Pero bueno, el laudero me dio, digamos, lo que él conocía, lo que él sabía. Lo demás lo tuve que hacer yo, él me dijo, yo llego hasta aquí. Ya lo demás, pues ya tú lo haces y lo terminas porque yo no conozco de este instrumento. Entonces, pues en base a eso fue como experimentar también y lograr hacer un salterio. Este salterio fue el primero que hice, es un salterio tenor, tiene 99 cuerdas. Y bueno, hasta la fecha yo ya tengo 23 años con este instrumento y yo tengo 25 años tocando ya el salterio de manera profesional. El salterio de mis recuerdos. 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 Desde 1995 reinició en Querétaro una nueva etapa para el salterio. Instrumento de mis recuerdos. Instrumento de mis recuerdos. El salterio de mis recuerdos. El salterio de mis recuerdos. Mis recuerdos. De mis recuerdos. Mis recuerdos. Gracias por ver el video. 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 El salterio de mis recuerdos. El salterio es un instrumento que llegó a México por medio de los españoles y se arraigó en ciudades como Tlaxcala, Ciudad de México, con algunos grupos en Veracruz y Guadalajara. En Querétaro existen dos publicaciones que citan a Eduardo Gabrieli como el director de la banda del XIX Batallón en Querétaro, que fuera considerado como promotor de la música típica mexicana y promotor del salterio en Querétaro. La primera publicación fue del 27 de septiembre del año 1887, en el periódico El Partido Liberal. En su página 2, describe una serie de honor a Porfirio Díaz y la segunda en el periódico de La Convención Radical, el 16 de octubre del mismo año. El archivo histórico de Querétaro nos permitió acceder a las dos fotografías que le tomaron a la banda del XIX Batallón de Querétaro en la Alameda y en el Museo Regional de Querétaro. ¿Cuáles son tus próximos proyectos en la Alameda y en el Parque del XIX Batallón de Querétaro? El dueto salterísimo. Ese proyecto quedó muy bonito y es un disco que se ofrece aquí al visitante que quiera llevar un recuerdo del dueto. Por otro lado, acabamos de hacer los arreglos y la grabación de una pista con salterio que es para la presentación de las fuentes bailarinas en el Hotel Iscared Arte. Entonces se presenta un espectáculo de fuentes con agua, donde al vaivén de la misma fuerza con que bailan están siguiendo la música. Entonces, bueno, ese es uno de los proyectos que se acaba de terminar. Está en puerta la conformación de la orquesta típica de Iscared. Entonces estamos trabajando en eso para que se conforme con todo lo que lleva, con todo el bagaje de instrumentos que tiene una orquesta típica. Por último, nos regalas un mensaje de despedida y agradecer a quienes te han apoyado en Iscared y también mencionar un agradecimiento a Radio y TV Querétaro y al programa conducido por el dueto Dulce Melos, El Salterio de Mis Recuerdos. Esto nos ayuda a testificar que está grabado especialmente para el programa. Pues claro que sí, muchas gracias por la invitación al programa El Salterio de Mis Recuerdos. Gracias por abrir estos espacios culturales que mucha falta nos hacen para difundir lo que estamos haciendo, quienes nos dedicamos al rescate y la difusión de este instrumento tan bello, El Salterio. Bueno, pues es invitar a la gente, a los niños, a que se adentren en el estudio de la música, en el estudio del salterio, niños, adultos, para que este instrumento no muera y siga vivo, siga presente. El salterio ya es patrimonio cultural y material de la humanidad. Y nosotros como salteristas pues somos guardianes, guardianes vivientes de esta reliquia musical. Entonces es invitar también a los salteristas a que sigan con el trabajo desde sus trincheras, sigan haciendo proyectos, llevando a cabo grabaciones, difusiones, esto con la finalidad de que personas que no conocen este instrumento pues lo conozcan las nuevas generaciones y también pues que tengamos esa identidad que pues está presente también en este instrumento. La música mexicana es muy, muy bonita y la música con salterio mucho más. Quiero agradecer a Radio y Televisión del Estado de Querétaro por este espacio, a la maestra Alejandra Barrientos y al maestro Héctor Larios quienes conducen este programa. Muchas gracias. El salterio de mis recuerdos. En el año 1884 se funda la Orquesta Típica Nacional, hoy de la Ciudad de México, y Carlos Curti fue el director fundador. Gabrielli, su con nacional italiano, fue el violonchelista. A partir de ese hecho la música típica se reproduciría a través de bandas y orquestas típicas por todo el país. Gabrielli se desempeñaría como director y promotor de la música típica mexicana, y así llegaría el salterio a Querétaro, en pleno porfiriato. Después sonó en la Revolución Mexicana, como lo atestiguan las fotos del archivo, Federico Montes, y sus sonidos perduran en el gusto de los niños, jóvenes y adultos. ¡Que vive el salterio! Tradición centenaria en Querétaro. 1884-2022 La Revolución Mexicana 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.